Hola, soy Germán Arias, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Quiero invitarlos al Congreso Latinoamericano de Comunicaciones, el cual es el evento más importante que tiene esta región para asedores de política y para empresas del sector. Tendrá lugar en Cartagena de Indias del 20 al 23 de junio, que es una ciudad paradisíaca. Espero que todos ustedes participen en nuestro evento. ¡Gracias!